... ...haces de luz que rellenan, revitalizan, borran o estimulan. El láser es desde hace 20 años uno de los tratamientos más eficaces... ...a la hora de poner freno a la edad y eliminar lo que uno no quiere enseñar. Zoom Tendencia se pone al día en este espacio situado en el corazón de Madrid. Un palacete de finales del siglo XIX cuya estructura se mantiene intacta. En el interior algunas de sus estancias se han rehabilitado... ...para que médicos y pacientes se pongan manos a la obra. El láser es una de las técnicas más demandadas. Desde los años 80 los láseres han evolucionado mucho. Nos ayudan a tratar problemas estéticos de una forma muy rápida, muy segura. El láser es una luz segura, no produce ningún tipo de cáncer... ...que es la pregunta que nos hacen muchos pacientes. Y tenemos láseres para muchas cosas. Tenemos láseres para depilar, para manchas... ...láseres para hacer rejuvenecimiento facial, para tratamiento de cicatrices... ...y luego también últimamente tenemos la última novedad... ...que es un láser, un lipoláser, láser para tratar celulitis... ...y acúmulos de grasa localizado. Lo de pelos fuera y venitas desaparece del mapa humano... ...se ha convertido en un propósito para muchos. Por eso son los tratamientos más demandados. Tratar varices de este tipo se considera un tratamiento estético... ...arañas, varices un poquito más gruesas... ...pero siempre es un tratamiento que vamos a realizar un médico. Aquí tenemos pues arañas vasculares en esta zona del tobillo... ...que son muy frecuentes... ...y aquí una variz que llamamos reticular... ...que es esta variz un poquito verdosa... ...que es un poquito más gruesa, pero bueno. Cuanto antes eliminemos las varices mejor... ...porque es más fácil tratar algo cuando todavía está comenzando... ...que algo ya muy estropeado. Este es el tratamiento más novedoso para combatir las arañas vasculares... ...un problema que padecen muchas mujeres a partir de los veintitantos años. Lo primero que hemos hecho es pinchar una espuma de polidocanol... ...para comenzar a cerrar y a continuación hemos disparado un láser vascular. Hemos conseguido sobre todo hacer tratamientos más breves... ...en el sentido de que en una sola sesión podemos tratar todas las piernas... ...no hace falta centrarnos en una zona. Los hombres son los últimos en engancharse a la depilación láser... ...una técnica que también se renueva. Menos sesiones y menos dolor. Las novedades en cuanto a depilación sobre todo es poder depilar... ...a pacientes que están ya bronceados, morenos, con tono y fototipos altos... ...gente que tienen al color en la piel... ...y disminuyendo el disconfort, el dolor que pueden producir los láseres antiguos. El láser sale por la pieza de mano que tiene aquí el auxiliar... ...y se le aplica directamente en múltiples pasadas dinámicas a la piel del paciente. Poco esfuerzo, pocas sesiones y poco dolor... ...eso es lo que andan buscando los pacientes que apuestan por el láser. Una técnica que se reinventa cada año... ...por eso dicen los profesionales de este centro... ...que para ofrecer lo último es básico, invertir en calidad. ¡Suscríbete al canal! FUE Gracias por ver el video.